Ya ni siquiera las nalgoncitas del tiktok están a salvo Los últimos avances en la inteligencia artificial están abandonando las limitaciones de vendaje Y lanzándose de la cabeza a la animación Pero ya vimos la animación Recortó todo tipo de maravillas Aunque por supuesto lo primero que harían sería crear a las chicas de sus sueños bailando todo lo que da Si bien aún no ha explotado Cada día más y más videos de este estilo son generados Algunos muy rudimentarios pero otros ya rayan en lo increíble Si esa tecnología cae en las manos de las vtuber Es game over para el resto del mundo señores Por lo que si ya ni siquiera las tipas que bailan en tiktok están a salvo de perder su hobby No es que ganes mucho dinero con tiktok por lo que Bueno algunas se sentirán mal Ya ni siquiera las nalgoncitas Si Un youtuber llamado Tobin Jacobs ha comenzado una religión en torno a un personaje de anime Sayaka Maizono Que no solo la lleva a todos lados La playa, el cine, restaurantes, cualquier lugar Gastando miles de dólares Que vida Noo Noo Lo que es que se queda corto eh Nooo Que turbio Su propio ejército En caso de que alguien intente Eh tu escuadrón waifu Que mierda Aunque si alguien irrumpiera en su casa estaría más asustado que otra cosa No son solo imágenes También ha mandado hacer gigantografías que decoran lo que él llama la tierra santa Hasta el día de hoy no se sabe si este sujeto va en serio con todo esto o si está bromeando De ser el caso este hombre tiene una dedicación que es igual de aterradora Yo realmente no tengo nada más que agregar Este sujeto consiguió darme una bofetada en el cerebro Yo mejor me voy Yo también ¿Te puedo gustar un personaje? Bueno si Pero tampoco Llega al extremo Y ya sabes que Si no podéis salir En la realidad de la ficción No Joder Oh Dios el mundo en el que vivimos Una directora de la escuela de Florida de Estados Unidos Donde más Fue despedida por supuestamente compartir contenido explícito para adultos a sus alumnos Suena horrible verdad Pero resulta que este contenido increíblemente amoral y depravado Era nada más y nada menos que la estatua del David de Miguel Ángelo Ya saben una de las obras de arte más grandes de la historia Una escultura que es un hito de la humanidad Celebrando la belleza de la anatomía humana y la juventud Pero por lo visto Los padres al enterarse de que sus hijos vieron este milagro del mundo occidental Decidieron que la directora había perdido la cabeza La acusaron de propagar material para adultos a sus pequeños Echando a la pobre mujer de su trabajo de un día para otro Este acto tan ridículo que se pensaba solo se quedaría en las caricaturas Ha sorprendido a todo el mundo El propio museo de Florencia Ha invitado a los maestros y alumnos de esta escuela A ver el original Para que aprendan que existe una gran diferencia Entre lo que los depravados de sus padres tienen en su cabeza Y la realidad de una obra sublime Oh Dios el mundo en el que vivimos 2023, Ohio, Estados Unidos Como era de esperarse Un grupo de policías Aunque más parece mil Estados Unidos Nos ingresaron a la casa de un rapero conocido como Afro Man Sin ningún aviso ni nada Solo trajeron todo un equipo armado hasta los dientes Y rompieron en su casa rompiendo las puertas Y comenzaron a buscar de arriba abajo cualquier rastro de drogas O personas secuestradas Ya que creían que él estaba metido en todo eso por alguna razón En su lugar solo se encontraron con un vaporizador Por cierto Los hijos de Afro Man estaban allí Y fueron apuntados por estos tipos Siendo un absoluto chat Afro Man decidió hacer todo un álbum musical Comenzando con la canción Me ayudarás a reparar mi puerta Usando el video registrado por sus cámaras de seguridad Donde se ve a la policía rompiendo todo Es por darse cuenta Demandaron a Afro Man Asegurando Y no es broma Que su video hirió los sentimientos de los oficiales Buscando quitarle todo el dinero Ay no Tu video Me hirió Me hirió gravemente Me haces quedar como una mala persona Ay no Madicón Generado por su disco Que se volvió viral Jodete Si madiste de mi casa Yuta de mierda Porque quieres que des como reacción el otro Ok Esto se veía venir Dos estudiantes de programación Decidieron crear a Claudia A.I Una supuesta mujer de 19 años Que vagaba por las páginas de reddit Ofreciendo fotos Algo subidas de tono De ella Si me entiendes A cambio de un poco de dinero Llegando a generar más de 100 dólares En un par de días Todo esto sin publicidad O usar una de las páginas de entretenimiento Para adultos Que cada día están ganando más popularidad Luego de que se hizo público De que esta tipa no era real Sus clientes quedaron decepcionados Pero otros tantos han comenzado a aparecer Pidiendo más contenido Muchos siguen pensando Si esto fue o no Y si, si Atraemos unas chinas Que no son reales Y con una mina Hecha por día Que se ve más real Una estafa Ya que técnicamente Entregaron lo que prometieron Todo grande Si Pero la mina no es real Gracias al poder De las inteligencias artificiales Por lo que si Podríamos estar ante el inicio De un nuevo mercado para adultos Uno donde una sola persona Pueda generar a múltiples modelos Que trabajarán día y noche Uh, estaría bueno Crear Alguien Que no existe Y Hacer ganar plata Con eso Es interesante Nadie en pedo Ya sé eso Pero Aparte mi combo va a explotar Si Nah, nah, nah O eso aseguran algunos Otro Otro Que la gente no le interesará Algo así de artificial ¿Tú qué crees? Una cosa es verdad Y en las trabajadoras de contenido Más 18 Están a salvo de perder su trabajo Ok Lo de Twitter Pero bueno Pasó en Virginia Estados Unidos Un chico de 21 años Llamado Tanner Cook Recibió un disparo en el estómago Luego de intentar hacer una broma Pesada de un sujeto Que trabajaba en un supermercado Quitándole constantemente Su celular Tanner tiene un canal Donde disfrutaba Jugarle bromas de mal gusto A personas inocentes Para conseguir algunos subs Por lo visto Esta última No le salió muy bien Casi perdiendo la vida Aunque logró salir A duras penas Su padre Lo tiene que cargar Con múltiples denuncias Por su comportamiento Y una posible demanda Debido a que El incentivó La referencia Ay Que pelotudo Uh El padre Lo va a quedar trompado Lo va a desear de una Ya En respuesta de su atacante Sin olvidar La oleada de comentarios negativos Que reciben a diario En sus redes Me imagino la conversación ¿Y qué voy a desear? Esta vas a desear La respuesta del muchacho A esto Pues dejando de lado Que quizás le arruinó La vida a su familia Y hace que su padre Cargue con todos Los problemas legales Digo que no puede esperar Por recuperarse Y volver a hacer lo mismo Porque ha ganado Muchos más suscriptores Siendo disparado Que con cualquier otro Tipo de video Este es el nivel Damas y caballeros Ah ¿Ves un mongólico Este? Nah Yo creo que por ahí Si no le meten más No Le quitan Se volaba todo Y ya se dejaba De joder Y ojalá Le una patada En el culo Y trabaje ¿No? O por ahí Son chetos ¿No? Son millonarios Capas ¿Quién sabe? John vacila Me creería si te digo Ver Dragon Ball Te hace mejor persona ¿Qué dices Juan? Eso no tiene ningún sentido Epa No estoy tan seguro de eso Bueno pilla esto El doctor Vicente Ramírez Del departamento de didáctica De la Universidad de Cádiz Este doctor Por eso es un estudio Que analizaba a las personas Que vieron a Dragon Ball En su infancia Y los resultados Son bastante interesantes Él tomó una muestra grande Con tres tipos de personas diferentes Un grupo había visto Dragon Ball Burda durante su infancia El otro Lo había visto ocasionalmente Y el último grupo Nunca lo habían visto ¿Y qué encontraron? Que a alguno de ellos Le gustaba mantener los pelos parados Pues no compadre Ellos encontraron Personas que habían visto Dragon Ball Desde su infancia Eran personas más amigables Sociables Y optimistas Y además Tenían mejores habilidades Para resolver problemas emocionales Men pero ¿Cómo van a desarrollar todo eso Si eso es pura pelea Y golpe Y pata y Kung Fu? Bueno el doctor Vicente Dice que la serie Es una carga importante de valores Y que si son integrados De manera correcta Desde la infancia Las personas Tienen un impacto Brutal En la vida de ellas Así que este pana No solamente es inteligente Sino que es divertido A los padres entonces A sus hijos No le pongan Mozart Pónganle Goku John vacílate esto Si Yo le voy a poner Goku a mi hijo Gracias